La parte del casco, donde pone la marca, Call of Duty y Activision. Quitamos lo que es la funda, viene súper bien envuelto y ahora lo bueno. Alucinar el nivel de detalle que tiene esto. Molaría mucho que lo podíais tocar, porque esto no es cualquier tipo de pintura. Esto es una pintura especial, aparte de que es súper resistente, que es como rugosa y da una calidad súper buena. Bueno, vendría con la pantalla transparente que apuesta. No lleva lo que es el tema de la ventanilla superior, el tema de las agafas desplegables, ya que te incluye uno totalmente negro. La parte de atrás tiene un diseño súper aerodinámico. En la parte lateral vienen los cargadores. En una parte y en la otra. Pero lo que más mola...